Hace mucho tiempo que he salido del colegio y ahora estoy en la universidad Ahora que ya estoy adentro me doy cuenta que todas las cosas que me dijeron de verdad Ahora veo con claridad del colegio del domingo que la universidad Es prestante, educación, si no tienes el dinero no faltas en la canción Se inventan que al salir un estreno millonario te vas a conseguir Pero mi no podrás, tan 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 chica y misteria Y la vida continúa y sigo innecesable el cimiento que no me hace feliz Siendo muy dudoso mi futuro laboral en el tanto que ha de tantas marcelas Aquí la cosa es muy enciana, si tienes dinero no puedes armar Y toda la gente que vive sin serias no tiene derecho al pilar al mar ¿Y qué podrás escuchar? ¿Y qué podemos hacer? Es mi pelotas, hacer nativas, educación y autoconjeción Llegamos a enseñar a casa de patatas con el chamo Nadie sabía lo que pasaría en aquel lugar El chamo estaba asustiado, teleno ha llegado Con una cámara se le traba con la pescado Tal vez será el destino, por ser tan presidio Con una cámara se le traba con la pescado Porque ese canto y la abracia les de tanto Chavo, te la piaste La cabana me lo hace Chavo, te la acabaste Y por palo para no piaste Estamos años corriendo, no sé cómo Hacia dónde fue Se ha llegado al ser que nadie sabía no lo podía creer Nadie sabía dónde había quedado la cámara Y el talento habrá testidad que para no haber Que podíamos ser, estamos de su cuerpo No volvimos a encontrarlo Ya voy, me aclaste La cámara que robaste Ya voy, me aclaste Y por qué lo vayas cambiaste Chavo, puta que la cagaste Que robaste la cámara de este talento Ojalá te la disparar la que haga Chavo, que aclaste La cámara que robaste Chavo, que aclaste Y por qué lo paga los piantes Otra vez aquí sentado Y tirando mi postura Mostrando incertancia en golpes Sin dolor Habla de una ufobia De una tonta rebeldía Sin saber lo que se lucha Día a día y te mantienes muy tranquilo Esperando a ver qué pasa Mientras alguno decide ¡Por qué! Ahora vienes a preguntarme por qué Estoy tan triste Y es que veo que la ignorancia te hace Voy, pero ya no sé hasta dónde Me muere, pero con ruedas como tú No me muere, no me muere 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 Tu moral, consagra el odio, hacia ti a los demás La hipocresía, que vayan a tiempo, cállese Tu moral, consagra el hielo, tus sentimientos en el dinero Podernidad superficial, a causa de la explotación Y nosotros, controlados por tu unión, esclavos del montón Yo no voy a colaborar, con tu patética fe Y me recibe, por tu impositiva ley No quiero colaborar, con tu solidaridad Si me separan, los senadores de seguridad Otra vez que estoy caminando multitas En los soles, en las calles, en el centro de Santiago En el fin de la mañana, cubriendo el mar Quiero ver si me sigo, en el cielo, en el cielo Hace un poco tiempo, ya estaba muy contento Pero ahora me doy cuenta que soy la superficial Yo no voy a vivir, que solo va a parecer Que soy potente y mejor como de todo quiero llorar Pasas el tiempo, y cada día estoy más libre Y aún hay cosas que me dan motivación Todo esto, que no tuviste aprovechar Y la nostalgia que te dan una lección Amatismo, del digno, plantearán el cielo Y aún hay cosas que me dan motivación Y aún hay cosas que me dan motivación Sin nación y del que no se van Acumulando en tu interior Formando una gran masa De odio y de rencor No vemos nada nuevo Y todo sigue igual Sabemos que nosotros podemos mejor cambiar No vemos nada Yo ven tomar todo ¡Gечно! No vemos menos En el que nos vistimos No vemos Lo vemos Dos dólares Tampis cloacán Fado ¡Puesished! Y no lo pudo soportar, vivir sin motivación, obligada a elegir Una representación privada de libertad, con fronteras a la sed Tenía que respetar, odiarse al que no es igual No tanto es que si no soy, me acabo de perder, de hacer todo uno mal Para poder cumplir, o vivir tan como un sol Pero tenemos que brillar, con la imaginación, imponer las dos piedras Aunque vive como él, que lo invita a guinar La carrera de la infusión, como un punto final Seguro de su actor, dejando todo atrás Una vida sin razón, una paz y libertad No lo pudo soportar, vivir sin motivación, obligada a elegir Una representación privada de libertad, con fronteras a la sed Tenía que respetar, odiarse al que no es igual No tanto es que si no soy, me acabo de perder, de hacer todo uno mal Para poder cumplir, con el lugar como soy Pero tenemos que brillar, con la marxión, imponer las dos piedras No tanto es que si no soy, me acabo de perder, de hacer todo uno mal No tanto es que si no soy, me acabo de perder, de hacer todo uno mal Y una vez más, los argentinos polomianos son las que la otra Tentas que se cumplen y así quieren, quieren exterminar El orden mundial, está cayendo poco a poco Y la sociedad, la verdad que yo no tengo más El orden mundial, estaba cayendo poco a poco Yo tengo que dar a la puerta de todo esto Mirándose por el futuro No quiero ir a la puerta de todo esto No quiero ir a la puerta de todo esto No quiero ir a la puerta de todo esto Mi conciencia me persigue Dando la solución Cuando todo está perdido Aparece yo No quiero estar aquí No quiero estar aquí No Ahora te voy a poder solo Me lucho contigo Ya no aguantaré Tu cuerpo ni te voy a tapar Ahora ya no estoy solo Así que luego caerás Tú eres mi enemigo Te tendrás que cuidar No 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 quiero estar aquí No No quiero estar así No quiero estar aquí No quiero estar aquí No quiero estar aquí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video